Ocurrió en pleno estallido social, una turba, en su mayoría de encapuchados, llega al peaje de San Fernando. Se dirigen a la caseta de pago de la autopista, 5 Sur, y luego a romper sus ventanas, se disponen a incendiarla. Colocan elementos combustibles y acelerantes para el fuego. Fueron tres ataques incendiarios a las oficinas de pago de las entradas Sur y Norte a San Fernando, el 28 de octubre, el 5 y 12 de noviembre pasado. Uno de los imputados, Elías Moisés Zambrano Lizana, participó encapuchado en las tres ocasiones. Pero, a pesar de su intento por pasar desapercibido, este brigadista de CONAF fue detenido en Marchihue, en su lugar de trabajo. Otro de los detenidos había entregado su nombre, y con eso, la confirmación para la policía de que estaba involucrado. Nosotros logramos posicionarlo en el sitio de suceso a raíz del análisis, como les dije, de las cámaras de seguridad a través de las declaraciones prestadas por otros imputados. Y así también por las redes sociales de Facebook y otros elementos que pudimos asociar, ¿cierto?, donde esta persona se posesiona en el lugar del sitio de suceso. El otro imputado, Camilo Vergara Aguilera, fue detenido en San Fernando. A él se le atribuye solo uno de los hechos, hasta el momento. Los imputados participaron como autores, encendiendo fuego, alentando el fuego también, ingresando elementos combustibles al interior de las casetas, y con ello resultaron quemadas totalmente. La Unidad de Análisis y Focos Delictuales de la Fiscalía de la Región de O'Higgins, en una investigación llamada Saqueos e Incendios en Colchagua, logró establecer que los detenidos participaban activamente de las manifestaciones sociales en la comuna de San Fernando, para luego dirigirse a las casetas del peaje e incendiarlas. Y en los domicilios encontramos evidencia importante relacionada con los delitos, no solo las vestimentas que ellos portaban el día de los hechos, que nos permiten acreditar su participación, sino que también otros elementos, como por ejemplo, panfletos alusivos a protestas, manifestaciones, y también objetos como elementos acelerantes que ayudaron en la combustión del fuego. Los detenidos quedaron en prisión preventiva, con un plazo de investigación de 120 días. Arriegan una pena que parte en los cinco años de un día.